Un incendio redujo a cenizas los stands y mercadería de 20 comerciantes informales de ropa del mercado de Piura. Todo se me ha quemado. Yo vendo todo lo que es ropa de hombre, jeans, mire mis jeans, ve. Llama, arriba, arriba. Ocurrió la madrugada del miércoles. Mi hijo estaba aquí pero no logró sacar nada, solo él ha podido salirse como sea, porque él cuida nuestra mercadería. Simplemente cuando el fuego ya ardía. El fuego ha sido en cuestión de minutos nada más, porque ellos han tratado de quererlo apagar ahí nomás. Los afectados denuncian que el fuego habría sido provocado. Nadie tiene luz acá, ¿cómo se va a prender así de la nada? No tenemos acá corriente. Hay una persona también que se le ha incendiado toda su moto y ha quemado dos motores. Los vendedores quienes llevan entre 10 a 15 años trabajando en este lugar, registran pérdidas cerca al medio millón de soles. Se perdió lo que es ropa, polo. Hay como 30 mil soles de inversión. Yo tengo préstamo, como de 70 mil soles. Las llamas también dejaron a cinco comerciantes heridos. Hay un paciente, hay una persona que está en UCI ahorita y hay cuatro compañeros que tienen quemadura de grado 1. Y la otra persona que está en UCI tiene quemadura de grado 3. Ellos duermen aquí, ellos cuidan su trabajo. ¿Por qué? Porque estamos propensos a que vengan y en cualquier momento nos desalojen. Eso que provoca es que haya discusiones y otras que nos quiten toda la mercadería. Finalmente, pidieron a las autoridades una exhaustiva investigación del caso.